Hay alguien que vive dentro nuestro, alguien que reaccionaría violentamente contra la injusticia, alguien que haría todo aquello que desea y que la sociedad y la educación le reprime. Tirarse con un citroen a una pileta, ponerse una tanga y bailar un tema de Caetano Veloso en Corrientes y Calao, untarse en aceites perfumados, ir a la isla Maciel y gritarle a todos, sí, me veo guapo, lo sé, pero no. Seguimos escondiéndonos detrás de nuestra adecuada personalidad y nos perdemos en la oscuridad de nosotros mismos. Esta es la segunda parte de esta historia, la de alguien que a veces deja escapar a su verdadero yo. Willy Van Der Boer, un científico radical, vuelve a su casa después de una ardua jornada en el Conicet. Oh, espero que hoy no me transforme. Quiero cuidarme de las carnes rojas, controlar mi colesterol y escuchar tranquilo mi noce de Eupus 4 junto al cuarteto Supai, cantando temas de César y Sela. Pero metiendo en el microondas su tarta de puerros, lo asaltó la idea de comerse un asado. No debo, no debo. Encendió el televisor para distraerse. Una publicidad de shampoo mostraba a una modelo semidesnuda duchándose. No, debo contener esta esencia de bañarme en forma sensual. Enseguida sintió los molestos ruidos de su vecino del departamento, que escuchaba radio La Mega a todo volumen. Quisitarte los miedos, sacarlos afuera. Qué ganas de asesinar. ¿Por qué tiene que escuchar tan alto la música? Willy trataba de reprimir cada uno de sus impulsos, una y otra vez. No, no. Puso un CD de Sandra y Celeste para tranquilizarse. No, no, no puedo hacer lo que siento. Soy un ser normal, soy un científico reconocido. Luchó y luchó para contenerse, pero finalmente el monstruo se desató. No, no, sobreviviendo. Sobreviviendo. Y el timorato científico se transformó en él. Hombre heredia. Oh, no me gusta a mí. El marreo. Llevándose por sus impulsos. Primero atacó a su vecino y le hizo comer la radio. Ahora escuchas la mega, pero por el ojete. Escuchas la mega, pero por el ojete. Pero por el ojete. Luego entró a una farmacia, tomó un shampoo, se desnudó y comenzó a lavarse la cabeza. Me bañó sensualmente en medio de farmacía. ¡El hombre heredia! Ávido de carne, olvidándose de su dieta contra el colesterol, entró a un supermercado coto y encaró al encargado de la sección carnes roja. Después de realizar una compra en paz, sale hacia otras góndolas, sin saber que el carnicero lo traicionaría. Hola, seguridad, sí, el hombre heredia estuvo aquí. No, no, estoy seguro que no era Víctor Heredia, era el hombre heredia. Sí, compró asado. ¿Habrá ido a buscar carbón? Escuadrones de la policía, con carros de asalto, motos y varias brigadas de la policía montada, entran entonces al coto y recorren las góndolas buscando al hombre heredia. En la parte de artículos de limpieza, el grito de una mujer da la señal. ¡Ay, el hombre heredia! Ahora sí, las autoridades corren tras el hombre heredia, que ágilmente salta entre las ofertas del día y haciendo pie en una sombrilla de la sección jardinería, trepa a las alturas. ¡Helá! ¡Helá! Las ilusiones caerán en sato roto, no podrán atraparme dentro de este coto. La carrera es infernal. El hombre heredia esquiva disparos y ráfagas de ametralladoras hasta subir a los techos del supermercado, hasta que una bala lo alcanza y entonces se precipita por una claraboya. ¡Me estoy cayendo! ¡Me estoy cayendo! Y se estrella entre cajas del depósito de juguete, aplastando muñecas y su pesada caída. La persecución ha terminado. Los efectivos de la policía lo dan por muerto y se retiran a festejar la muerte del monstruo con un brindis en el patio de comida. La gente sale de nuevo tranquila a la calle. Pero en el depósito donde había caído, entre miles de imitaciones de Barbies que sobraron de Navidad y Reyes, se oyó un quejido. La pesadilla parece no acabar. Continuará. Gracias. 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 Gracias.